Buenas noches, televidente de Hable Como Habla Nocturno, les saludamos una vez más. Hoy es viernes, con fecha 21 de diciembre del año 2018. La bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio HCH en sus diferentes frecuencias. Y también si usted ve en cualquier parte del mundo a través de internet, le agradecemos. Buenas noches, César Mejía. Buenas noches, Pablo Matamoros. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por finalizar la semana con nosotros, como siempre, informándose con todo el equipo de HCH Televisión Digital. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de HCH Radio. Hoy le decía a Ariella Cáceres que no es un viernes común y corriente. Ya a esta hora, muchos funcionarios salieron de trabajar y regresan hasta el miércoles. Es decir, un feriado larguísimo y no solamente una antesala de fin de semana, sino que también es una antesala de Navidad, una fecha especial que se celebra en la mayoría de los países en el mundo. O sea que desde hoy los empleados públicos tienen cuatro días para disfrutar. Sí, cuatro días, mucho tiempo. Mucho bien. Mucho tiempo. Está bien que disfruten con la familia. Pero que de verdad aprovechen estas fechas para estar con la familia. ¿Quién pudieron ir a trabajar el 24? ¿El lunes? Sí. En la empresa privada se trabaja hasta las 12 los lunes. Sí. Bueno, los lunes no. Las fechas de Navidad y de 31. Pero el lunes es un día normal, no hay feriado. Pero está bien. Es que es por los días, así tienen más tiempo para disfrutar en familia. Pero como le digo, que sea realmente un tiempo donde aprovechen con sus seres queridos y lo disfruten y lo vivan en paz y en tranquilidad. Bueno, tenemos muchas noticias en Último Momento e iniciamos con una de ellas. Mucha atención. Último Momento Último Momento Último Momento Último Momento Último Momento Le damos a conocer a esta hora de la noche que han acribillado hace unos instantes a un empresario hondureño. Esto se registró en el departamento de Islas de la Bahía. Se trata del señor Jorge Duque, quien fue asesinado en su casa de habitación, donde también salió herida su esposa en el municipio de Santos Guardiola, en Roatán. Repetimos, se ha registrado el asesinato de un empresario hondureño, quien respondía el nombre de Jorge Duque. Él fue asesinado en su casa de habitación y en el hecho también resultó herida su esposa. Estos detalles han sido confirmados por corresponsales en la zona, nuestra corresponsal en este sector, donde nos ha detallado que lamentablemente su esposa Iris también ha salido con heridas luego de que llegaron individuos desconocidos, quienes se transportaban en una motocicleta a disparar contra la humanidad del señor Jorge Duque y su esposa Iris O'Krish. Tres individuos llegaron, dos en una motocicleta y otro en otra motocicleta, según los testigos narraron las autoridades. Han matado al empresario Jorge Duque hace unos instantes en el municipio de Santos Guardiola, en Islas de la Bahía. Más adelante tendremos mayores detalles sobre la muerte de este empresario, Pablo. Ahora, en estas imágenes observamos que hay elementos de los bomberos. Estamos hablando con la policía de aquel sector y nos decía que van con rumbo a este lugar y llegan en 50 minutos, aunque en Islas de la Bahía es algo pequeño, no es algo tan grande. El departamento insular de Honduras, la vecera departamental, pero ahí observamos en estas imágenes que llegaron primero los bomberos, tal vez llamaron que habían personas heridas. Correcto, que es la esposa Iris, la esposa se llama Iris O'Krish. Ella resultó herida mientras que Jorge Duque, el empresario, falleció en su casa de habitación. Ha dicho la policía que le demos un espacio para llegar, saber qué fue lo que realmente sucedió. HCH primero que las autoridades. Sí, y vamos a esperar, a esperar porque en 50 minutos llegan a este sector. Pero tenemos informe especial, mucha atención. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial, fuertes operativos en el centro de la capital. A esta hora de la noche ya hay personas detenidas. La unidad móvil de emergencia nocturna está en el lugar. Carlos Raudales, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes y televidentes de Habla. Como habla Televisión Digital, y es que ante el rebrote de los dueños de lo ajeno, andan desesperados, Pablo. Andan como locos los dueños de lo ajeno, según los propios denunciantes, aquí en el casco histórico de la capital, en el centro de Tegucigalpa. Por eso, la Policía Militar del Orden Público ha redoblado acciones y ya se reportan resultados. Mario, Teniente, Mario Rivera, de la Policía Militar del Orden Público, nos brinda millones de detalles así de manera puntual. Muy buena noche, licenciado. Buenas noches, compañeros en estudio, pueblo hondureño. Fusina, a través de la Policía Militar del Orden Público, a partir del día de hoy, se encuentran intensificando operaciones de seguridad en el centro de la capital. Estamos hablando del Parque Central, la zona peatonal, el sector de La Merced, los Dolores y zonas aledañas. Esto lo estamos haciendo a solicitud de la misma población que ha pedido la presencia de la Policía Militar en esta zona. Por esa razón, mantenemos una cantidad importante de personal de nuestra institución que se encuentra brindando seguridad a la ciudadanía. Como usted bien decía, hace algunos momentos se ha dado alguna captura, producto de la presencia de nuestro personal, para brindar seguridad a la ciudadanía. Así es. Los denunciantes están diciendo, teniente, que los dueños de los géneros andan como locos, andan arrebatando y andan buscando estratégicamente esos blancos, en todo caso personas que andan con efectivo. Hace algunos minutos se ha dado una detención aquí en el Parque Central. Se detuvo a un joven que había despojado de su dinero a un ciudadano. Este joven posteriormente le entregó el dinero a una dama. Los dos fueron detenidos por personal de la Policía Militar de Orden Público. El afectado ya fue a interponer la denuncia. Y esa es parte de esa labor preventiva que está realizando la Policía Militar en el marco de Fusina en esta época de Navidad y de fin de año. Ahora, puntualmente, Policía Militar, el orden público, ¿qué es lo que recomienda a la población para no convertirse en víctima de asalto? Bien, a la población le recomendamos no aportar grandes cantidades de dinero al momento de hacer sus compras. De igual forma, hacerse acompañar de un familiar, de un amigo. Y lo más importante, licenciado, es mantener la cultura de la denuncia. En caso de sentir algún tipo de amenaza, hacerlo del conocimiento de la autoridad competente para de esa manera poder dar una respuesta inmediata y prevenir un ilícito. Hay muchas agencias bancarias aquí en el Cajo Histórico de Tegucigalpa. Es fácil, dicen algunas personas, para los fascinerosos, que le den seguimiento, porque ahí están también los puntos de taxi, también las estaciones de buses rapiditos, que a esta hora podemos apreciar que transitan repleto de pasajeros. Así es. Recuerde que a nivel de fusina se tiene seguridad en lo que es las afueras de las agencias bancarias, en las afueras de los centros comerciales. Estamos también en los mercados dando seguridad. Y mantenemos equipos de redacción ubicados en lugares estratégicos a fin de dar respuesta inmediata a la población en caso de presentarse una denuncia. Es una labor preventiva que está realizando la Policía Militar. También mantenemos personal en lo que son las estaciones de buses, estaciones de taxis, ya que sabemos que hay muchos circulantes en el país, la gente anda haciendo sus compras y por esa razón estamos reforzando las medidas de seguridad a nivel nacional. Ahora, Mario, finalizo con esto, así brevemente. ¿Por qué no miramos presencia de uniformados dentro de las unidades de buses rapiditos? Nosotros somos testigos, miramos que las unidades van completamente repletas de pasajeros, pero no miramos uniformados dentro de ellas. Bien, en el marco de oficina sí se están cubriendo algunas rutas que se han reportado algún tipo de incidencia delictiva. En esos autobuses andan personal del ejército de manera permanente. Sin embargo, le reitero, son algunas rutas que ya se están cubriendo en el marco de oficina. Sin embargo, a nivel de Policía Militar, mantenemos patrullajes, motorizados, mantenemos retenes, impulso electrón en el Boulevard Fuerzas Armadas, en el Boulevard Centroamérica, Boulevard Suyapa, y en algunos tramos del anillo periférico. Bueno, muchas gracias, teniente Mario Rivera, de la Policía Militar de El Orden Público. Nosotros completamente en directo, abogado y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Edgardo, podemos hacer una panorámica de la enorme cantidad de personas que se encuentran aquí, haciendo fila para abordar las unidades del servicio del transporte público de pasajeros, y que por cuestiones de tiempo, abogado, pues nosotros vamos a finalizar con este contacto completamente en directo desde el centro de Tegucigalpa. Regresamos hasta el estudio principal. Muchas gracias, Carlos Raudales. Usted recuerda en estas fechas, hay que andar con el ojo al Cristo. Sí, pero mire que también hay tráfico vehicular, pero también hay tráfico de personas. Ahí observo una enorme fila, que supongo que es el punto de taxi que está ahí, para agarrar el taxi, para irse a otro lugar. Pero es enorme la fila también de personas para movilizarse y regresar también a su casa. Y mire, la mayoría andan con un abrigo porque hay bajas temperaturas aquí en la capital de la República y en diversos sectores de nuestro país. Cuatro se mantienen en alerta verde, cuatro departamentos. Alex Cáceres, vamos con usted. Estas condiciones van a seguir. ¿Qué dicen las autoridades de COPECO? Gracias a Raquel. Abogado Pablo Gerardo Matamoros. Un gusto saludarles. Don Igor Girón me acompaña. No va a nevar, desde luego, en el país, pero hay bajas temperaturas. Igor, un gusto saludarle. Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches para el día de hoy y a lo largo de este fin de semana. Esperamos sobre el territorio nacional. Se presenten cielos nublados, con viento con dirección del norte y noroeste. Se van a dar lluvias, principalmente en la zona norte, temperaturas bajas, específicamente en la zona del occidente del país, donde se podrían registrar hasta 10 grados en la zona de la Esperanza, en la zona norte hasta los 26 grados. Y aquí, en Tegucigalpa, podría llegar hasta los 14 grados. ¿Qué días van a mantener estas bajas temperaturas? Estas se van a mantener el día de mañana, sábado, domingo, mejorando para el día lunes. ¿Lluvias para el 24, lunes 24 y 25, que son días festivos, descartadas? Así es. Se van a dar lluvias, pero que van a ser leves y se van a estar dando, principalmente en la zona del oriente del país, nada más. ¿Los oleajes para este fin de semana? En la zona norte hasta los 7 pies y en la zona sur hasta los 5 pies como máximos. Aeropuertos con buena operatividad. Así es. Los cuatro aeropuertos más importantes del país se encuentran con visibilidad arriba de los 10 kilómetros. No presentan ninguna restricción ni por nubosidad ni por lluvia. No va a nevar, ¿verdad, Igor? No, no va a nevar. Claro que no va a nevar. Pero ya llegó Santa Claus. Aquí está, ya la estoy viendo. Y ojalá que nos haya traído algún regalito. Bueno, algo le voy a traer. Pendiente, Cesecia, abogado Pablo, porque en breve instante es un contacto completamente en directo desde otro sector de la capital. Ya llegó Colache. Colache desde el Polo Norte. No está nevando acá, pero ya llegó Colache. Por lo menos la panza sí es original del Colache. Es original, ¿verdad? Abogado, pendiente, los amigos de Mateo. Pendiente, los amigos de Mateo. En breves instantes estaremos con Colache desde el sector. Voy con ustedes, compañeros. Buenas noches. Mire, mire cuánta energía, como siempre la de San Nicolás y la de el duende atrás de Alex Cáceres. Sí, bueno, llegó. Llegaron, pero... Oye, el regalo hay a Copacol. ¿Y los regalos dónde están, Alex? Le habrán llevado al de pronóstico, le habrán llegado un regalito. ¿Ale? Colache, ¿no le trajo nada al de pronóstico? Al de pronóstico no le trajimos nada, pero ya lo vamos a traer ahí a mi nietecito. Un par de piezas de pollo chepita. En vivo, en vivo. Vaya que trae el duendecito allá. O no hay nada, no hay nada. No hay nada, ahorita. Ahorita no vamos piluy. No vamos piluy. Bueno, pendiente, pendiente, abogado, Cecilia. Bueno. Bueno, exacto, la es único. Bueno, muchas... Bueno, los nietecitos, entonces, di un punto de la capital pendientes porque miren ustedes qué energía. Ay, amigo, di un punto de la capital. No, Pablo, se va a llenar, Pablo. Pero, pero, y que van, y solo para que lo vayan a ver porque... Mire, ahí hasta Alex Cáceres se lo van a llevar. Pero, ¿a qué van a ir los de... a dónde es que dijo que iba? No, no sé. A Mateo. ¿A qué van a ir si dice que anda piluy? Si anda piluy, sí, así no, si solo verlos, no. Bueno, bueno, seguimos, seguimos, seguimos con más información. Mucha atención a este informe especial. Mucha atención. El día de hoy hemos dado de último momento que una embarcación ha naufragado allá en el sector del departamento de... Gracias a Dios. Y, lamentablemente, se nos reporta la muerte de una niña. Pero, también hay que hacer hincapié que esta embarcación no hizo el respectivo protocolo para zarpar. En la embarcación andaban unas 10 personas. Espero que sea el director de Marina Mercante, Juan Carlos Rivera, que nos dé detalles y actualización de esta noticia. Buenas noches, señor director. Sí, muy buenas noches y muy buenas noches a toda su teleaudiencia. En esencia, efectivamente, hemos tenido este triste suceso. Una embarcación que se dirigía de Mapawi a la zona de La Catavila, la zona de Gracias a Dios. Ha tenido este acontecimiento y es una embarcación que no estaba registrada en la dirección general de la media mercante y tampoco solicitó al respectivo zarpar con las consecuencias del caso. Una vez que la dirección general de la media mercante otorgue el zarpe en concordancia con lo que es el reglamento de transporte marítimo, verifica que la embarcación se encuentra en condiciones de navegar y que cumple con todas las medidas de seguridad. Lamentablemente, en este caso en particular, no pudimos verificar el sistema. O sea, ¿no salió con el permiso respectivo esta embarcación? No, no, no. En esencia salió. De un punto, si lo quería llamar así, yo a veces hago la analogía de que es muy difícil de que la autoridad marítima tenga representación en cada metro, en cada kilómetro de la costa nacional. Eso sería como pedir de que hubiera un oficial de tránsito en cada portón exigiendo de que se pongan los cinturones de seguridad en cada casa, en cada ciudad. Eso difícilmente se puede hacer. Bajo ese ángulo, la normativa nacional, lo que es el reglamento de transporte marítimo, exige de que cada vez que una embarcación menor o mayor quiera realizar un zarpe, se acerque a la capitanía de puertos, solicite el zarpe. Y se verifican las condiciones, las condiciones de seguridad, ¿verdad? Ahora, en este caso, ¿cuáles fueron las causas que hayan naufragado esta embarcación? Se rescataron personas, pero lamentablemente una niña murió. Sí, 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 lamentablemente, muy lamentablemente. Todavía estamos verificando los hechos. Tenemos que hacer un llamado a lo que nosotros conocemos como el Comité de Investigación de Accidentes Marítimos. En base a eso empezamos a recabar información de forma científica, no solamente para determinar cuáles son las causas por las cuales se realizó o se verificó este tipo de lamentable incidente, sino también para evitar que en un futuro se pueda repetir. ¿Ya hay nombres de las personas que iban a esta embarcación y también de la niña que falleció? Tenemos nombres de una forma no oficial todavía, por lo cual no me atrevería todavía a ofrecerlo al público en general. Sí. Solamente repítame, ¿esta embarcación viajaba de dónde a dónde? Viajaba de la zona, gracias a Dios, específicamente de la zona de Matawi a la zona de La Catavila. Entonces, en esencia, en ese proyecto, es un proyecto relativamente corto, estamos hablando de aproximadamente 9.8 milas náuticas. La embarcación, en esencia, se hundió. Pero estamos verificando todavía de una forma científica, estamos recabando toda la información requerida para poder determinar cuáles son las causas. Bueno, muchísimas gracias, señor director, Juan Carlos Rivera, de Marina Mercante. Para que admite, jurado. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias y son situaciones que se dan, pero mucha atención a lo que ha dicho el director de Marina Mercante, que cualquier embarcación que salga, ya sea menor o mayor, siempre tiene que solicitarlo, porque así cualquier situación que se dé, pues, la Marina está pendiente, por cualquier accidente que se da. Pero en esta ocasión no solicitaron el permiso respectivo. Pero cambiamos radicalmente y nos vamos hasta el municipio de La Lima, con ambiente navideño, Cecia. Ahí se encuentra nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, y es que ya estamos a muy poco para celebrar la Navidad. Ya le voy a leer un meme, y usted sabe que dice, me acabo de mandar y para que lo escuche ya neto también, mire la gente que le gusta beber. Una buena excusa para tomar este viernes es celebrar el baby shower del niño Jesús. Cuando la gente quiere beber realmente tiene cualquier excusa. Ernesto, vamos con usted. Gracias, gracias, Cecia, Raquel Mejía, en vivo y en directo, Pablo Gerardo Matamoros Trejo, abogadísimo, coordinador de prensa de este importante noticiero. Bueno, aquí hemos estado toda la semana, ¿verdad, Pablo Gerardo? Toda la semana hemos estado haciendo actividades de la feria juniana, nada más como aclaración, Pablo Gerardo. Toda la semana hemos estado en diferentes lugares. Hoy nos hemos trasladado aquí al municipio de La Lima, a la vía navideña de La Lima. Pablo Gerardo, Cecia y Raquel, aquí es una alegría el ambiente. Mire, aquí hay comida, aquí hay un festival de comida, pastelitos de carne, yuca con chicharrón, carne asada, enchilada, de todo lo que usted quiera comer. Pero vamos sin hablar mucho, Pablo Gerardo Matamoros Trejo, Cecia y Raquel, vamos a hablar con el pueblo, pueblo, el pueblo limeño en este momento. Que están disfrutando aquí en el municipio de La Lima. Con permiso, amigos, estamos en vivo. Aquí a la dama, mire, ¿qué tal, cómo está? Muy bien. ¿Qué está vendiendo? Choripanes y choripanes. Rico, ¿verdad? Bueno, el gorrito ya sabe, ¿verdad? Mire, este gorrito es de ella, ella me prestó el gorrito. ¿Va que sí? Así es. Publicidad gratuita, mire. Me prestó el gorrito, mire. Publicidad en HCH, mire. Bueno, aquí está este grupo de damas, mire. Voy a hablar con todas estas damas aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, HCH le saluda. ¿De dónde viene? ¿De dónde nos visita? De aquí, del municipio de La Lima. ¿De La Lima? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, no, todo eso es todo delicioso. Pues siga comiendo. ¡Buen provecho! Gracias, gracias. Vaya, pues. Esta dama que tiene una sonrisa de oreja, oreja. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la Navidad? ¿Cómo la está disfrutando aquí en la vía navideña? Excelente. ¿Qué va a ser para la Navidad? ¿24? Puede disfrutar con la familia. Y los invito a comer choripán. Choripán, ¿verdad? Bueno. Aquí están todas esbeltas, morenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mamá? Sí, mamá. Bueno, pues ya va a hablar, ¿verdad? ¿De dónde son? De aquí, de La Lima. De La Lima. ¿Qué tal le parece el ambiente aquí en la vía navideña? Está bonito. ¿Está bonito? Sí. ¿Qué va a ser la Navidad en la noche de 24? Nada, pasarla con la familia. Tranquilo, ¿verdad? Sí, tranquilo. ¿De qué colonia es de La Lima? De La Mesa. La Mesa. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar aquí, abogadísimo, Pablo Gerardo Matamoros Trejo. Miren, el ambiente aquí en La Lima, porque aquí hay de todo, papá. Aquí hay comida chuleta, miren. Un grupo de damas acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Vendiendo, verdad? Ah, ella es la dueña. Ah, ella es la dueña, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien. ¿Qué tal la venta? ¿Qué es lo que vende? Dígame, ¿promocionárselo en HCH? Pasteles, cupcakes, tres leches, galletas, galletas decoradas, cupcakes decorados, personalizados. ¿A cómo vende? Estos cuestan 25 lempiras, pero hoy son gratis. ¿Qué tal? ¿Está bueno el ambiente aquí en la vía navideña? Porque no esperábamos más gente, no esperábamos más gente. Más gente, pero está bonito, mire el papel de todo, mire para allá. Bueno, vamos a continuar entonces, miren, vamos a continuar, niños, vamos activos, miren. Este es el ambiente aquí de HCHL en la presencia informativa. Aquí voy a hablar con estas damas que vienen. Caballero, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿De La Lima? De La Lima. ¿Difrutando? ¿Difrutando qué? Está bonito La Lima. Sí, hombre. ¿Le puso algo bueno, Motiño? Sí, hombre. El alcalde, el mejor que vive en estos tiempos. Sí, el mejor, miren. Así es, ahí. Bueno, ¿de qué sector de La Lima? Ahí, de La Cusula. Bueno, que la disfrutes. ¡Feliz Navidad! Gracias, gracias, igual. Gracias. Aquí con esta dama, ¿me va a tomar una foto, dice? Va, pues, tome una foto. Vaya, vaya. Aquí, mire, Pablo Gerardo. Venga, siguiente, venga. Venga, para acá. Vaya, pues, uno, Ferri, miren. ¿Qué tal, cómo están? Todo bien, gracias. Ahí ya salió, ¿ah? Disfrutando. ¿Disfrutando aquí de La Lima? Sí, se le va a dar el cumple a mi mamá. Anda con su mamá. Va, de cumple. ¿Anda con la suegra de quién? Eh, los de Inalegos. La cantó, mire, Vivo Niño Activo. ¿Cómo se llama? Araceli Cabrera. Está bien la suegra, Araceli Cabrera. Sí. Bien oyera. Bien oyente en esto. Bien oyente. Bien oyente de HCH. De HCH. Todos los días, la mañana, mediodía, por la tarde y por la noche. Salud a la abogadísima, Pablo Gerardo Matamoros Trejo. No, claro, dígale que... Bueno, le digo que lo quiero mucho porque yo es mi pan. Lo quiere, ¿verdad? ¿Su nombre? Jenny Sandoval. ¿De qué colonia, Jenny? La Paz. La Paz. Hija suya, ¿verdad? No, pero el niño... Ah, sobrina. Qué guapa esta sobrina, ¿verdad? Vaya, pues mire. Vivo, ah... Bueno, es parte del ambiente. Bueno, no hay duda, Pablo Gerardo, que el ambiente está fenomenal. Navidad. Fecha de compartir, mire. Para acá, mire. Allá también, mire. Tranquilo los demás, que se relajen los demás, que ahora le vamos a mandar micrófono allá. Mire, Pablo Gerardo, un ambiente simple y sencillamente espectacular aquí, en el municipio de la Lima, Navidad, fecha de época de compartir, de disfrutar, de pasarla bien. Hola. Hola. Un saludo para toda la familia de... 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 Para toda la familia de Lima. Un saludo para toda la familia de Lima. Mire, Pauliño, ven. Vino a buscarnos acá a este chiquitín. ¿Cuántos años tenés? Cuatro. Cuatro años. ¿Cómo tú te llamas? Diego. Diego. Diego Verdaguer. Bueno, mucho gusto, Diego. Hola. ¿Cómo tú te llamas? ¿Ah? Bueno. Abogadísimo. En la presencia informativa y noticiosa con el estilo único. Con el niño en cámaras y edición, dándole cobertura a las actividades de Navidad, de Diciembre, época espectacular. Desde el municipio número 12, del departamento de Cortés, Otrora, municipio de Bananero, Pablo Alberto Matamoros, Matamoros, Tres, C.C.A. Raquel Mía. Con el estilo único, periodismo activo y demostrativo. ¿Cómo ustedes están los estudios a esta hora de la noche? Bueno, muchas gracias, Ernesto Alonso Rojas, que esta semana ha estado activo, activo. El día de ayer estuvo en el barrio Cabañas, también con el encendido de un árbol, también estuvo en la feria navideña, donde era el terreno del centro penal, allá en la zona norte del país. Pero rápidamente nos vamos con un mensaje importante. Así es, hablando de la Navidad. En esta Navidad, llévate tu smartphone 4G LTE con pantalla más grande, desde 999 lempiras y te regalamos una supercarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo y pasa un feliz navegar con el mejor internet, porque Tigo me llega y te desea un feliz navegar en estas fechas. Y también Banrural. En esta Navidad, Banrural paga tus compras realizadas con cualquiera de las tarjetas de crédito de Banrural y podrías recibir la llamada ganadora. No importa lo que compres o dónde lo compres, Banrural paga tus compras. Son miles de ganadores. ¿Quién paga las compras? Banrural paga las compras. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Y nos vamos hasta la Vía Olímpica, donde está la Navidad Catracha. El día de hoy, la SAR tiene sorteos. Si usted compra y con sus facturas, pues ahí está un sorteo. Así que esté pendiente a ver si usted ha salido el ganador. Nirvana Velásquez se encuentra en este sector. Nirvana, muy buenas noches. Así es, abogado Pablo Gerardo de Matamoros. Como usted ya lo mencionó, el Servicio de Administración de Rentas hoy ha realizado la lotería fiscal. Por eso me encuentro con Arnold Llanes, quien nos va a brindar el nombre de la feliz ganadora de esta noche, Arnold. Y cómo era el mecanismo para participar, también nos va a explicar. Ok, muchas gracias. Ya tenemos a la primera ganadora para la zona centro-sur, específicamente en Tegucigalpa. La señora Francisca Floristela Hernández, de la Colonia Miraflores, de Tegucigalpa. Ella es la ganadora de los 30.000 lempiras. En efectivo del primer sorteo de la lotería fiscal, tu factura se da en fortuna del Servicio de Administración de Rentas. Era bien sencillo participar. Únicamente debían de introducir en un sobre cinco facturas de diferentes compras realizadas a partir de noviembre y diciembre. Poner en un sobre sus datos personales e introducirlos en un buzón autorizado por nosotros, los cuales estaban en supermercados y en centros comerciales a nivel nacional. ¿Con qué objetivo se hace este tipo de sorteos, Arnold? Un incentivo, primero, para que la población exceda su factura. En todas las compras que la población haga, donde vaya, exceda su factura, porque la factura es en beneficio para todos. Y el SAR está premiando a los buenos hondureños que exceden su factura. Pues, ¿cómo? Con esos sorteos de 30.000 lempiras. Este es el primero, pero vamos todo el siguiente año a realizar los sorteos de manera bimensual. Cada dos meses usted va a tener la oportunidad de ganarse 30.000 lempiras. Y son tres ganadores a nivel nacional. Uno para San Pedro Sula, uno para La Ceiba y uno para Togucigalpa. No importa del lugar donde usted esté en Honduras, usted puede participar únicamente acercándose, depositando cinco facturas en un sobre con sus datos personales e ingresando a los homos sobres. Nos mencionaba que en esa piscina que está a nuestra espalda había un total de 8.000 sobres, o sea, 8.000 participantes aquí en Togucigalpa. Es correcto, fue masiva. La verdad que mucha gente se animó para participar. Obviamente, 30.000 lempiras ahorita en Navidad, pues, cómo no caen, ¿verdad? Entonces, sí, tuvimos aquí en Centro Sur, en la zona centro y sur del país, 8.000 participantes y, pues, ya sacamos a la afortunada ganadora por medio, pues, de una niña que se introdujo a la piscina y sacó el sobre ganador. Arnold, además de esto, el servicio de administración de rentas, ¿alrededor de cuánto dinero recaudó durante el 2018? Pues, teníamos una meta de 98.000 lempiras aproximadamente, pues, el servicio de administración de rentas siempre supera esa meta. Ya, pues, estamos cerrando el año y, pues, ya estamos por... Ya sobrepasamos incluso la meta y ahorita, pues, con un sobrecumplimiento que se les va a dar en los primeros días de enero. ¿Qué proyecciones hay hacia el 2019 con respecto a recaudar esa renta? Bueno, pues, siempre las metas se arman en conjunto con la Secretaría de Finanzas. Siempre se aumenta, pues, un porcentaje en cuanto a la recaudación. Siempre el SAR, pues, está cumpliendo las metas mes a mes en cuanto a rentas, en cuanto a ventas. Y esperamos para el 2019 también un año donde podamos nosotros cumplir y sobrepasar esas metas. Bueno, muchas gracias. Arnold Llanes, de Servicio de Administración de Rentas. Si no tienen más consultas, vamos a retornar a estudios principales de HCH Televisión Digital y Cámaras de Jocelyn Hernández, informó Nirvana Velázquez. A Nirvana Velázquez. Pero de inmediato vamos con Jocelyn Flores, quien nos detalla más sobre las condiciones del tiempo para este fin de semana. Adelante, Jocelyn. Feliz viernes, licenciada Cecilia Mejía, así como a todos nuestros televidentes y oyentes de Noticias HCH Nocturno, de inmediato detallamos el estado del tiempo extendido para este fin de semana en todo el territorio hondureño e iniciamos rápidamente el nuevo JTPE, que se espera un clima muy cálido de 25 grados centígrados y mínimas de 13 en horas de la noche, mientras que en Gracias, ese clima se va a mantener muy fresco, temperaturas estables durante todo el día de 20 grados centígrados, una noche bastante fresca que oscilará entre los 12 grados centígrados, mientras que en La Esperanza, Intibuca, estas temperaturas muy frescas van a continuar para las próximas 24 horas de 18 grados centígrados y mínimas de 9, mientras que en La Paz, cielos parcialmente soleados y despejados de 26 grados centígrados y mínimas de 15 en horas de la noche, mientras que en Yuscarán, estas temperaturas muy estables y frescas van a continuar para este fin de semana de 22 grados centígrados y una noche bastante fresca que rondará entre los 13 grados centígrados, pero de inmediato nos trasladamos hasta otras cabeceras departamentales para las personas que nos sintonizan en Nacaome Valle, estas temperaturas van a estar dentro de sus rangos normales, 34 grados centígrados, cielos parcialmente soleados y mínimas de 20 en horas de la noche, mientras que en San Pedro Sula, aquí las temperaturas se van a estar presentando muy bajas, de 26 grados centígrados y mínimas de 18. En la zona sur de nuestro país, cielos parcialmente soleados y despejados de 33 grados centígrados y mínimas de 21. Aquí en la capital se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados y mínimas de 13 en horas de la noche. De igual forma, en Robatán, Islas de la Bahía, máxima de 26 grados centígrados y mínimas de 23 en horas de la noche, presentándose algunos subascos, pero que son leves y aislados. Así que esto es lo que estaremos esperando para este fin de semana en cuanto a las condiciones del tiempo. A todos, muchísimas gracias y buenas noches. Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último momento Mucha atención a enfrentamiento de la policía con la pandilla 18 en la colonia Planeta, en San Pedro Sula, deja un miembro de la pandilla 18 herido y también un policía. Orlin Castro se encuentra en el lugar. También hay un vehículo que ha quedado en este sector donde supuestamente hay armas. Orlin Castro, muy buenas Último momento De HCH Televisión Digital, ya ubicados exactamente en lo que es el sector de la Planeta, en el municipio de La Lima, cuando un enfrentamiento entre supuestos miembros de una estructura criminal de Gelsaldo, de una persona herida, miembro de la Policía Nacional, y otro que fue trasladado gravemente hacia el hospital Mario Catarino Rivas. Según información, la persecución comenzó en el peaje de salida a La Lima, cuando una denuncia de 9-11 alertó a los miembros de la Policía Nacional que en el interior de este vehículo iban personas armadas, los interceptaron y empezaron a abrir fuego contra la humanidad de los miembros de la Policía Nacional Preventiva, donde podemos observar este vehículo. Este vehículo es un turismo con las placas HAH 7088, donde está la espera de la inspección por parte de los elementos de la dirección policial, porque supuestamente hay armas de grueso calibre en el interior de este vehículo turismo, que está aparcado aquí, casi en lo que es el frente de lo que es la costa policial, en el afán de querer huir. También una persona que se conducía en una motocicleta fue arrollado por estos sujetos, que se reportan también dos personas detenidas, dos personas heridas, entre ellas un miembro de la Policía Nacional Preventiva que fue trasladado a un centro asistencial de esta ciudad. Entre unos minutos vamos a hacer otro contacto para verificar cuántas armas de fuego hay en el interior de este vehículo turismo que estamos observando en estos instantes. Con este contacto a esta hora, desde el sector de La Planeta, en el municipio de La Lima, con las imágenes de mi compañero Carlos del Dinámico Pérez, nosotros regresamos a estudios principales. Buenas noches. Bueno, se presume, Orlin, que dentro del vehículo podrían haber armas de grueso calibre. Hay personas detenidas, si nos repite, o las otras personas huyeron, y hay un herido por parte de los pandilleros y un herido por parte de la policía, que estamos viendo en imagen en este momento, Orlin. Ah, ¿cuál es? ...para que nos brille y nos amplíe mayores detalles de esto que ha sucedido hace unos minutos en la colonia Planeta, allá en San Pedro Sula. Enfrentamiento por parte de la policía y miembros de la pandilla 18. Voy nuevamente con usted, Orlin. Si ya van a abrir este vehículo, tiene que esperar a inspecciones oculares de la DPI. Orlin, nuevamente con usted. Bueno, estamos con esta información de último momento. Ya vamos a regresar con él, pero mucha atención también a esta otra noticia. Mucha atención sobre una persona muerta en Islas de la Bahía, en Roatán, y una persona herida. Mucha atención a este informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Ese nos da a conocer que hay una persona muerta y la esposa de esta persona muerta ha resultado herida. Ya tenemos al director de la policía regional del departamento de Islas de la Bahía, que nos brinda mayores elementos y nos confirma también esta información. Voy con el director de la policía en este lugar, Miguel Martínez, Madrid. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pablo Matamoros, a todos los televidentes de HCH. Muchas gracias por haberse en contacto con nosotros, tratando de realizar las diligencias en materia de seguridad en este departamento insular del país. Es cierto lo que usted está diciendo. En este momento ya tenemos la capacidad de poder dar información con mucha responsabilidad a toda la población en general hondureña. Solo lo que conocemos por el momento, por el momento, sí, una persona perdió la vida, el señor Jorge Duker. Esto sucedió en la mansión, en su mansión, en el municipio de Santo Guardiola, en la isla de Ratán, en Isla de la Bahía. Y ya se está haciendo el desplazamiento del Ministerio Público, Medicina Forense, para verificar y realizar el respectivo levantamiento. Asimismo, la DPI ya está en el lugar. Nuestros oficiales realizan una búsqueda. No le podría responder o abandar mucha información de lo que sucedió. Sabemos que la población tiene muchas preguntas. Me acaban de informar de que el subcomisario Bordoña Eslao, subcomandante departamental, me acaba de informar que ya tenemos unidades policiales en una lancha, dando búsqueda, porque recibimos información de que dos lanchas con gente armada llegaron por el agua y se aproximaron, ingresaron a la residencia y realizaron este acto vandálico. Estamos pendientes para realizar las diligencias administrativas que conforme a ley debemos gestionado. No sé si tiene alguna consulta. Sí, estamos hablando de una mansión allá en Islas de la Bahía, ahí en Robatán, en el municipio de Santo Guardiola. Es decir, él tenía vigilancia privada o no tenía. Estas personas ingresaron a la casa. ¿Ellos estaban dentro de la casa o estaban estacionando el vehículo y en el vehículo fue que les dispararon? Muchas personas hablan como que esta es la mansión más grande de toda la Isla de la Bahía. Yo solo tengo cinco meses de estar asignado aquí y no les puedo confirmar si esta es la mansión más grande que la Isla de la Bahía. Si tienen miembros de una guardia o guardia de febrero o si son de una compañía, por el momento no los puedo mencionar. Hay muchas cosas que por prudencia y para evitar la confusión o para estropear las diligencias de investigación preliminares que se están realizando no podemos dar a conocer porque no las podemos confirmar. Acaba de suceder y seríamos irresponsables en dar a conocer información que no manejamos con exactitud. Lo que sí podemos decir es que es difícil para la policía ingresar a las propiedades privadas y patrullar las mansiones que hay en las Islas de la Bahía, sobre todo en Brotaño y en Santo Cayola. La policía puede hacer los patrullajes en vía pública y en los barrios, en las comunidades, pero ir a patrullar o ingresar las mansiones, ingresar y supervisar las mansiones, eso no lo podemos hacer al menos de que la persona goce como beneficiario de derechos humanos de un mecanismo de protección y nosotros tengamos por ley a lo mejor de un oficio que es la seguridad personalizada de acompañamiento, escolta, comunicación a ese beneficiario de derechos humanos. Pero por el momento don Jorge Luque no era beneficiario. Sí le puedo decir que tenemos el apoyo de la Fuerza Naval, está realizando ya un monitoreo para tomar nota o obtener más información para dónde salieron o qué ruta llevaron las dos supuestas lanchas, supuestas lanchas que llegaron con gente armada. o podría haberse realizado por parte de la entrada principal u otra entrada de la mansión. No lo sabemos, acabamos de... la policía acaba de llegar al lugar, se están tomando nota de todos los indicios y sería hasta el siguiente informe, acabamos de reportar en este momento al señor director general de la Policía Nacional, al señor director general de la preventiva y jefe regional de la zona norte del país para ponerlos al tanto y vamos a estar realizando la diligencia por recursos de la DPI para investigar más. Muchas gracias por su llamada, don Pablo. Sí, solamente una última consulta con la experiencia que usted tiene, si descartamos un asalto a la vivienda o un robo, sino que iba directamente un atentado hacia él. Don Pablo, creo que es muy temprano dar a conocer eso y lo vamos a dejar mejor en las manos, creo que lo vamos a dejar en las manos del señor director de prensa de nuestra institución, el comisionado Jair Mesa, que él va a recibir ya un informe investigativo y un informe por parte de esta jefatura unidad departamental número 11 para que él rinde las declaraciones necesarias para poder descartar si fue una planificación de un grupo delictivo si el cario se encuentra una persona o fue un atraco como se hizo un simple asalto. No podemos descartar ninguna de las dos, pero no podemos confirmarla. Tenemos que ser muy responsables. Yo tengo que pedir que por favor sea el señor director de prensa y comunicaciones estratégicas de nuestra institución comisionado Jair Mesa quien sea la persona que rinda estas declaraciones ya que conlleva mucha responsabilidad y mi trabajo es ponerlo a él al tanto para que él pueda resguirlas y darlas. Bueno, muchas gracias al director regional de la policía en el departamento de Islas de la Bahía. Lo nuevo aquí de todos los datos que nos ha dado que habíamos dado nosotros es que no entraron por la vía terrestre sino que aparentemente fueron dos lanchas y en estas dos lanchas personas fuertemente armadas pues llegaron y acribillaron al empresario y la esposa ha salido herida. También agradecemos a personas que nos miran en la de la bahía que rápidamente nos han mandado la fotografía en vida del empresario que ha sido asesinado Jorge Duker y ahí en esta foto está junto a su esposa que ha salido herida. Así es, bueno, vamos con noticias positivas con el permiso de los familiares dolientes por supuesto. Sigo feliz navegar en esta Navidad llévate tu smartphone 4G LT con pantalla más grande desde 999 lempiras y te regalamos una súper larga de 100 lempiras búscalo en tiendas Tigo y pasa un feliz navegar con el mejor internet porque Tigo me llega y a propósito de la Navidad aquí en HCH la Navidad es para compartir vamos con San Nicolás ya han llegado al punto San Nicolás y el duende de HCH así que vamos de inmediato a ver ya te dan regalo ya espero que sí porque si no sin barba va a quedar ahí hasta sin barba adelante así es minietecitos estamos aquí en este sector de la colonia Las Torres llevándole alegría a toda esta cantidad de niños vamos a ver un grito niños ¡Gracias! HCH 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 bueno este es el ambiente que se vive aquí en la colonia Las Torres bastantes niños celebrando y pasándola bien mi amor ¿qué le parece esto que hace HCH traerle alegría a los niños? no está bien me alegro mucho que vengan feliz emocionada con lo que hace HCH trayendo la alegría a los niños de la colonia Las Torres sector 2 bueno esta es la alegría que se vive aquí en la colonia Las Torres vamos a ver un grito niños ahí están los niños celebrando celebrando y pasándola bien madre alguna vez algún canal le había traído alegría a la colonia Las Torres ninguna ¿qué le parece que hace HCH trayéndole alegría a la gente aquí en la colonia Las Torres yo soy alegre porque ahí están mis nietos ¿cómo se llaman sus nietecitos? se llaman Fernando Andrés y Dayana excelente muy bonito vamos a llevarle regalos y alegría a la gente de la colonia Las Torres y aquí están muchos niños ¡ahí están los niños! ¡ahí están los niños celebrando! vamos a ver que se hizo el duende mira este duende se robó un niño y no es y no es y todavía no es la vida y este duende ya se robó el niño ¡qué bonita esta bebé! ¡hola! vamos a ver un grito ¡un grito! bueno mucha alegría para mis nietecitos aquí en este sector de la colonia Las Torres vamos a ver mis nietecitas vamos a ver mis nietecitas mire felicidades vamos a ver dame de braón mira este duende enfocame ese duende enfocame ese duende mira el duende ahí está emocionado buscando alegría buscando alegría el duende vamos a ver vamos a ver pasame de varón ahí está HCH llevándole alegría a todos los hogares mi amor ¿de dónde nos visita usted? de la colonia Las Torres ¿qué le parece esto que hace HCH trayendo alegría a los nietes? feliz porque lo merecemos y hasta hoy vienen ¿algo otro canal le ha traído alegría a esta colonia? hasta hoy bueno ahí está ahí está mi nietecita y vamos avanzando aquí está otra nietecita también le llevamos alegría ay se me cayó perdón vamos a ver vamos a ver para un varoncito para un varoncito para una niñita HCH llevándole alegría a todos estos niños en la colonia Las Torres ahí está papá los niños celebrando y pasándola bien ¿cuál es su nombre señorita? Alejandra ¿qué le parece esta promoción de HCH llevándole alegría a los niños en la colonia Las Torres? muy bien excelente bueno mi amor ¿cuál es su nombre? María Escobar Marita ¿cómo se llama su bebé? Emily ahí está Emily feliz con su regalito gracias bueno aquí están los regalitos para los vecinos de la colonia Las Torres también el niño es que este duende anda deja de estar abriendo las tapas duende ahí está ¿cómo? abriendo las tapas ¿quién está abriendo las tapas? el duende bueno ahí está vamos a ver para niñitas aquí está mucha alegría de parte de HCH para los niños de la colonia Las Torres ahí está llevando mucha alegría a todos los niños vamos a ver otro niño llevando alegría ahí está ahí está llevándole alegría a todos los niñitos aquí en la colonia Las Torres y la gente disfrutando disfrutando aquí en la colonia Las Torres aquí está otra niña otra nietecita que está celebrando aquí en la colonia Las Torres ¿este es niño o niña? es niño ahí es niño ¿cómo se llama él? Dariel a ver póngamelo ahí en la cámara qué bonito este nietecito vaya un helicóptero para él aquí estamos también con ella niña también ahí está ahí está para ella ahí está ahí está otra otra también para una niñita vamos a ver ahí está otra para niños vamos a ver ahí está la gente pasándola bien aquí en la colonia Las Torres HCH llevándole alegría a todos estos niños vamos a ver un grito niños vamos un grito niños HCH 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 ahí está la gente de Las Torres celebrando con HCH la alegría de la Navidad bueno ¿cuál es tu nombre mi amor? Mari Mari mira Mari aquí anda Mari también trayendo la alegría a los niñitos mucha felicidad para los niños de la colonia Las Torres ahí está ahí está más alegría para todos los niñitos de la colonia Las Torres ahí están los niños celebrando ¿cuál es su nombre mi amor? Yesenia ¿y usted con quién anda? con mi tierna ¡ay qué linda la bebé! aquí le vamos a dar un regalito a la bebé para que sí pase una linda Navidad HCH llevándole celebración y alegría a los vecinos de la colonia Las Torres mucha emoción mucha emoción y ambiente dame la albaron mi nietecito mi nietecito ¡hey! mira este duende este duende está quemado ya ni suelta el duende ya ni se salta hombre duende es que este duende no hombre ahí está mucha alegría para los niños aquí en la colonia Las Torres los niños celebrando pasando alegría y lo mejor lo mejor HCH llevándole mucha alegría a los niños desde aquí desde la colonia Las Torres regresamos estudios de HCH Televisión Digital Muchas gracias al San Nicolás de HCH porque en esta Navidad en HCH vamos a seguir compartiendo no se pierda en la diferente programación al San Nicolás galando alegrías a todos nuestros pequeños pero si usted no le ha comprado a sus hijos quienes son los que más se ilusionan en estas fechas pues esta Navidad el Palacio de los Niños les invita a que visiten sus diferentes tiendas a nivel nacional Stephanie Rivera vamos con usted buenas noches compañeras en el estudio auditorio de HCH yo tengo excelentes noticias de parte del Palacio de los Niños el mundo de la mujer infantil me encuentro muy bien acompañada de la licenciada Gabriela Munguía ella es gerente de mercadeo del Palacio de los Niños y también pues representando a todo el equipo de servicio del cliente se encuentra conmigo Gerson Baca licenciada Gabriela yo inicio con usted porque quiero que me cuente cómo está el Palacio de los Niños listos están atentos para recibir a todo el pueblo hondureño en esta época navideña buenas tardes Stephanie y pues como usted lo acaba de mencionar estamos más que emocionados para recibir a todos nuestros clientes en el Palacio de los Niños que nos visiten a nivel nacional estamos ubicados en Tegucigalpa Comayabuela Puerto Cortés San Pedro Sula El Progreso Seipa Catacamas a todo nivel nacional para poder consentir a esos reyes del hogar así es para poderlos consentir y es importante mencionar licenciada y también Gerson que van a estar atendiendo en horario especial desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche así que hay bastante chance Gerson para que se puedan venir y háblenos acerca de los productos que puedo encontrar yo en el Palacio de los Niños tenemos grandes promociones tenemos nuevas colecciones tenemos ropitas para su bebé tenemos calzado para que lo vistas y calzas tenemos una gran variedad de juguetes también para su niño o niña todo para su niño o niña así que los estamos esperando y los estamos invitando a que sean parte del Palacio de los Niños en esta temporada navideña en esta temporada navideña está ya equipado o sea hay suficiente personal de atención al cliente porque es importante mencionar a veces uno va a las tiendas y tal vez no encuentra a alguien que lo pueda atender pero yo veo aquí que hay suficiente personal para que todos estén bien atendidos tenemos personal altamente calificado para atenderle con mucho gusto y es un placer atenderle y atender a toda nuestra familia todos nuestros clientes así que los invitamos y en esta navidad a consentir a los chiquitines de la casa muchísimas gracias licenciada Gabriela gracias Gerson nosotros retornamos con esta excelente noticia vaya al Palacio de los Niños y vista a los reyes a los chiquitines a los consentidos de nuestra casa retorno al estudio principal en cámara de mi compañero Gerson Figueroa con ustedes bueno tenemos que ir a una pausa comercial pero tenemos algunos mensajes que son importantes mucha atención dice hay un niño que está cumpliendo años el día de hoy bueno son varios que están cumpliendo años hoy pero nos ha mandado la fotografía de uno de ellos dice bueno aquí tenemos la fotografía se llama Mateo Maldonado Cáceres para él muchas felicidades mire muchas felicidades hoy está cumpliendo años y desde luego que siga cumpliendo muchos pero muchos años más son los deseos de toda la familia así que para él muchas felicidades para Mateo Maldonado Cáceres que hoy está cumpliendo seis añitos muchas felicidades pero también una pareja que hace poco se casó dice que nos está viendo y quiere que que los saludemos que los saludemos y desde luego es importante estos saludos si me puede pasar esta foto por favor ya que estamos recién casados por favor somos fieles televidentes de HCH ya estamos preparados dice saludos a mi esposa Digna Limi Ardón Amador Digna Limi Ardón Amador el sábado 15 de diciembre nos casamos y aquí está orgulloso mostrando a su esposa que la quiere que la ama uy y con esa cara de felicidad cuántos días tiene desde 15 de diciembre y hoy es hoy es 21 hoy es 21 seis días de casado seis días están todavía contentos en la luna de miel yo quiero pensar que así es y no como está en la foto así que muchas felicidades pero también nos han mandado una nota de duelo una nota de duelo hay una persona que ha muerto con profunda pena informamos del sensible fallecimiento del ingeniero Roger Raudales Urtecho su velatorio se desarrolla en funerales del recuerdo de la ciudad de San Pedro Sula la misa de cuerpo presente se realizará mañana sábado 22 de diciembre a la una de la tarde en la iglesia San Vicente de Paul posteriormente su cepelio en jardines del recuerdo familia doliente Raudales Barahona Vanega Raudales Espinal Raudales Romero Raudales Raudales Pacheco Raudales Godoy Dubón Raudales Núñez Raudales Descanse en Paz el ingeniero Roger Raudales Urtecho y resignación cristiana a sus familiares él era el suegro del diputado y caricaturista Vanegas Darío Vanegas Darío Vanegas así que este aviso para los familiares su velatorio se está desarrollando en funerales del recuerdo de la ciudad de San Pedro Sula y seguimos vamos con la información deportiva bienvenidos a los deportes nos estacionamos en estación de la máquina urinegra luego de regresar de Panamá y reunirse con los federativos de la selección panameña el colombiano Carlos Restrepo retomó los trabajos con el Real España y brindó conferencias de prensa donde no asegura la continuidad con la realeza aquí nos amplía es una opción más que como puede darse no se puede dar y simplemente hemos quedado en tener toda la disposición toda la entrega hacia el trabajo con el equipo y de presentarse alguna situación para cualquier técnico digamos es normal que se presente estudiarla en el momento pero lo cierto es que estamos con el España estamos preparando el equipo queremos que la preparación y todas las decisiones que se tomen sean las mejores y así hemos quedado con la dirigencia le seguimos la pista a los extranjeros con Legión Catracha el Catracho Anthony El Chocolovano reapareció este día con el Girona en el empate uno por uno ante el Getafe vámonos con los goles la visita se ponía en ventaja a los 61 Ángel Clavado de 0 luego los albirrojos reaccionarían a los 85 Espinosa establecía el uno por uno final el equipo catalán ocupa la octava posición con 22 puntos Liga 1, 2, 3 sigue el empatito en el Tenerife donde milita el hondureño Brian Acosta que pudo haber jugado su último partido con los tetes vámonos con las acciones la visita pegaba primero a los 10 minutos Antonio Puertas establecía el 1-0 en la segunda parte agonizó el partido los 90 más 5 Rodríguez decretaba el uno por uno final el Tenerife ocupa el lugar número 17 en la tabla con tan solo 19 puntos el hondureño Henry Figueroa se une a la Liga Deportiva La Jolente y queda ligado por 3 años al Club Manudo de Costa Rica se amplía la Legión Catracha ahora son 4 los catrachos en la Liga Figueroa se suman Garrido Rojas y López para HCH Deportes Jorge Rivera a que sea que felicita a los cumpleaños de este día queremos saludar a la mejor mamá suegra y abuela del mundo estamos hablando de Santos Dona Diaga le deseamos un feliz cumpleaños hasta la colonia Nueva Danly muchas felicitaciones a esta princesa hermosa Emily Fabiola Aguilera Vaquedano la saludamos de parte de sus hermanos y demás seres queridos hasta Prados Universitarios muchas felicidades a la guapa Jennifer Benítez hoy que está en fiesta te saludamos de parte de tu primo Josué Juárez tus padres Roger y Marisela también tu hermana Katy tu abuela y toda tu familia te desea un feliz cumpleaños hasta Dulce Nombre Cool Me muchas felicitaciones para un gran nombre Antonio García hoy los saludamos de parte de toda la familia Molina García damos gracias a Dios porque le permite celebrar un año más un día como hoy 21 de diciembre llegó a este mundo un gran hombre un ejemplo a seguir Alan Troches lo saludamos por ser un excelente padre esposo, hijo y una gran persona toda su familia lo felicita en especial su esposa que lo ama y sus hijos Santiago, Alan Josué Morelia Troches y toda su familia muchas felicitaciones a esta hermosa joven llamada Fabiola Funes hoy que está tirando la casa por la ventana celebrando un año más que Dios le regala la saludamos muchas felicitaciones le deseamos a un gran hijo Obede Saúl Núñez lo saludamos de parte de toda su familia en especial su madre Gaila Núñez queremos saludar en este día tan especial a esta guapa mujer Sonia Margarita Flores hoy que está celebrando un año más la saludamos hasta la colonia 23 de junio muchas felicitaciones a la princesa de la casa Zaira Franco que la pasa súper bien son los más sinceros deseos de parte de todos tus seres queridos feliz cumpleaños a este pequeñín él se llama Edi Josué Durón Fiallos te saludamos de parte de Isabel Ivette y Eva también tus hermanos primos y demás seres queridos te saludan hasta la libertad con Mayagua muchas felicitaciones a doña Tomasa Rodríguez hoy que está celebrando nada más y nada menos que 62 años de vida la saludamos de parte de Nancy Velázquez su hija y toda su familia la felicita hasta la colonia Victoria en Choloma Cortés muchas felicitaciones a Jorge Matamoros de parte de todos sus seres queridos y colegas de los medios de comunicación los saludan hoy que está celebrando un año más de vida le deseamos que sus netas se cumplan y sus sueños se hagan realidad muchas felicitaciones a Milton Enrique Martínez Gallegos muchas felicidades le desea a toda su familia y amigos hoy está celebrando sus 18 años de vida Adriana Perdomo Borjas le saludamos de parte de todos sus amigos y seres queridos Happy Birthday le deseamos a esta princesita hermosa que hoy celebra sus añitos Samira García te saludamos de parte de toda tu familia hoy le enviamos un enorme saludo de cumpleaños a Don Javier Bonilla que la pase de lo mejor le saluda a su mejor amiga Mari y toda su familia hasta el hospital San Felipe Zayda de Lina Cabrera hoy está celebrando un año más muchas felicidades le desea a su hermano nuestro compañero Alexander Cabrera y toda su familia le desea que Dios la siga bendiciendo muchas felicitaciones a esta preciosa chica Karen saludan tus padres tus hermanos y demás seres queridos hasta tu paciente el paraíso a comer pastel si ha dicho a todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños con noticias nacionales e internacionales ya regresamos en HCH en turno aló sí sí ahorita lo anoto don HCH apúrese que tengo que ir a cobrar una remesa aquí se la puedo pagar ¿cómo así? yo soy agente Atlántida y pago remesas y hago todas las transacciones como que pudiera en el banco Atlántida que buena noticia don HCH aquí está para que me paguen mi remesa esta navidad tus remesas son más cóbralas en agentes Atlántida autorizados y gana premio ser efectivo al instante son un millón en premios Banco Atlántida imagina cree triunfa queremos darle la bienvenida a toda Honduras a la navidad atras invitamos a toda la familia hondureña a vivir fechas en familia disfrutemos con los nuestros estas fechas tan especiales para todos en todo el país se podrá vivir la navidad con cerrosas vías navideñas juegos tradicionales la deliciosa comida típica de la época esto es un esfuerzo que le demos a miles de voluntarios que solidariamente se unen en esta época de paz y amor bienvenidos a la navidad catracha remipremios remesas que te premian al enviar o recibir tus remesas con Airpac y Western Union del 8 de mayo al 30 de junio podrás ganar increíbles obsequios para mamá y papá acumula al menos tres recibos guárdalos y canjealos por increíbles obsequios además por cada transacción realizada tendrás la oportunidad de participar en un sorteo final Western Union movemos dinero para mejorar promoción válida del 8 de mayo al 30 de junio 2017 sujeto al reglamento oficial disponibles en agencias participantes obsequios válidos hasta agotar existencias feliz navegar feliz navegar feliz navegar con mi smartphone digo algo a sapear ay que veloz se me fue la foto ay que veloz se cargó el video ay que veloz mi internet te digo con mi smartphone a navegar llévate tu smartphone 4G LTE ahora con pantalla más grande desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga búscalo ya en quien las digo digo me llega que es natural en la vida a quienes viven el deporte extremo para sentirse libres otros son libres haciendo lo que les apasiona existen quienes toman jugos Zula desde su empaque y existen quienes prefieren hacerlo desde un vaso para nosotros natural es disfrutar de la nueva imagen de jugo Zula la vida se toma así natural jugos de naranja Zula naturalmente cheque Zula pura confianza ven a Maxi Despensa y ahorra más con la Maxi Navidad y aprovecha en grande pasta de tomate naturas lleve 4 por 29 lempiras con 90 centavos combo navideño Dynapack a 53 lempiras Maxi Despensa Maxi Despensa en esta Navidad van rural paga tus compras realízalas con cualquiera de tus tarjetas de crédito van rural y podrías recibir la llamada no importa lo que compres o donde lo compres van rural paga tus compras son miles de ganadores ¿Quién paga las compras? van rural para las compras ¿Quién paga las compras? van rural para las compras van rural el amigo que te ayuda a crecer si eres de los que con facilidad se distrae ¿sientes que se te olvida todo? lo que necesitas es enfocarte en todo lo que haces con Neurofortan mejora tu memoria y concentración aumenta tu energía mental y enfócate tomando todos los días Neurofortan si eres de los que con facilidad se distrae ¿sientes que se te olvida todo? lo que necesitas es enfocarte en todo lo que haces con Neurofortan mejora tu memoria y concentración aumenta tu energía mental y enfócate tomando todos los días Neurofortan tu familia es el apoyo que necesitas día con día para alcanzar tus metas creemos en la fuerza familiar que nos impulsa a alcanzar nuestros más grandes sueños somos una familia sólida y comprometida donde tienes el apoyo la seguridad y la confianza para que cumplas tus anhelos te invitamos a que crezcas con nosotros parte de nuestra gran familia cumplimos tus sueños Sagrada Familia creciéndote la mano contigo Cooperativa Sagrada Familia tu familia llegó la diversión llegó el juguetón de Diunza con los juguetes más buscados muñeca Barichef oferta 579 lempiras figura armable Lego Harry Potter oferta 390 figura Paw Patrol oferta 249 cada una marqueta Mighty Wheels oferta 349 lempiras y con Credit Diunza recibes 10% de descuento extra en tu primera compra y sobreprecio en producción Diunza los más grandes en juguetes tú como conductor de equipo pesado debes tomar siempre las siguientes medidas de precaución mantén una distancia prudente de los demás vehículos no rebases en curva y recuerda siempre usar el carril de la derecha conduce siempre a velocidad moderada sobre todo si vas por calles con curvas o rampas asegúrate de utilizar las vías en todo momento no olvides señalizar y usar medidas de precaución a la hora de estacionarte en la carretera evita los accidentes este es un mensaje fial de Seguros Atlántida boniféis la ya de mía ¡Ah! 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 HCH y la agencia de viajes 5 estrellas te invitan a vivir una experiencia espiritual única. En 15 días visita Jerusalén, Belén, el Muro de los Lamentos, Nazaret, el Mar Muerto, el Monte Sinaí, las Pirámides de Giza y mucho más. El paquete impide boletos aéreos, traslados, alojamiento, visitas, alimentación, seguro de viaje, guía de habla hispana, visados e impuestos. Al reservar tu paquete con 500 dólares, participa directamente en un sorteo de un boleto extra a Tierra Santa, con todos los gastos pagados. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 2265-5301, 2243-2251 y al 8767-5411. La nueva Navidad, es tiempo de amar y compartir, hoy no se ha brindado otra oportunidad, de abrazar a tu enemigo, mil detalles y sonrisas regaladas. Navidad, es la época de amar, Navidad, con Cristo en el corazón, Navidad, todo es costo y mucha paz, Navidad, la mejor celebración es con Jesús en el hogar, Navidad. Compartir y perdonar, Navidad, para dar y recibir, Navidad, armonía familiar, Navidad, para toda nuestra luna y de todo corazón. Mujeres bendecidas, les desea una... ¡Feliz Navidad! En esta Navidad, gana más con Airbag y Western Union. Acumula tres recibos de transacción para canjearlos por recargas telefónicas. Acumula, guarda, canjea y gana. Además, por cada transacción realizada, participas en el sorteo final de un Suzuki Alto 800 modelo 2019. Así se gana más con Airbag y Western Union. Promoción valida del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Sujeto a reglamento oficial, disponible en agencias participantes. Obsequios válidos hasta agotar existencias. Avanzamos con más noticias en HCH Nocturno. Esta es la caricatura a esta hora de la noche, el indefenso. Ahí está un conductor de bus y está desde luego los pandilleros o la delincuencia haciendo de las suyas. Y la policía y seguridad, pues están tras la pista siempre. Vaya, vaya, vaya. ¿Y qué dijeron? Que solo ustedes estrenan. Pónganse claro. Bueno, hoy me mandaron un audio. Hoy me mandaron un audio de extorsionadores, de pandilleros. Me dijeron, mire, esto está pasando en una ruta. No me dijeron qué ruta es. De bus. Que nos solicitaron que pagáramos el aguinaldo. Los dueños no quieren pagarlo. Y nos despidieron a los conductores. Parece que van a cerrar más bien una ruta de buses. Porque los empresarios ya no iban a pagar. Y degenerando desempleo. Sí. Un puesto de guerra. Bueno, quiero felicitar el día de hoy a una persona muy especial en mi vida. Y se trata de mi hijo menor. Omar Alejandro Matamoros Castillo. Que le tengo un amor inmenso. Para él, muchas felicidades. Es el más chiquito. Hoy está, es el más chiquito. Está cumpliendo 22 años. Para él. Es el bebé de la casa. De parte de su novia, Alexandra. De parte de su madre, que lo quiere muchísimo. Marta Carolina Castillo de Matamoros. De parte de su hermano mayor, Pablo Gerardo Matamoros Castillo Jr. Y desde luego de parte de mí, de parte de sus abuelos, que también lo quieren muchísimo. Los abuelos paternos y maternos lo quieren muchísimo. De parte de un montón de sobrinos. Y de parte de toda la familia. Él es el creativo, ¿verdad? El que le gusta de la tecnología, de la producción. Él fue el que me hizo el video cuando estuve cumpliendo años. Un video que me emocionó mucho. Parte de mi vida. Y que me dijo un montón de cosas muy bonitas. Así que para él, muchas felicidades. Que siga así, bien portado. Que siga así, creativo. Es bastante creativo. Él hizo uno de los... Él editó uno de los videos que... Es de los que más suena en los canales de música juvenil. Es de uno de los vocalistas de los poemios. Donde salen varios personajes. Él fue quien lo editó. Él le gusta la fotografía. Sí, mira, dice, no tenga la fotografía. Él... Amante del arte. Está en un programa de la Olimpia, actualmente. También produciéndolo. Y está estudiando. Y pronto, desde luego, se va a graduar en la universidad. Así que para él, muchas felicidades. Muchas felicidades. Su mamá anda en Nicaragua. Anda jugando baloncesto. Pero mañana estaremos en celebración. Y estaremos reunidos, como siempre, la familia. Para él, mucha felicidad. Y seguimos con más. Tenemos las unidades móviles de emergencia nocturna. Tanto en Tegucigalpa como en San Pedro, Zula, Cecia. Así es, de inmediato. Nos quedamos con nuestro compañero Carlos Raudales, aquí en la capital. Luego con Orlin Castro en el norte del país. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Este se me aquí, oyentes y televidente de Hable, como habla Televisión Digital. Y es que de milagro se ha salvado un motociclista. Esto a la altura del Guanábano, por la carretera del departamento de Olancho. Luego que fue impactado por el conductor de un vehículo en ese sector. El herido ha sido identificado como Gerson Nieto Cortés. Gerson Nieto Cortés, quien fue auxilado por miembros de la Policía Nacional Preventiva en aquel lugar. Y rápidamente movilizado a la emergencia del principal centro hospitalario, aquí en la capital de la República. Donde se encuentra siendo asistido por el personal médico de turno. Gerson Nieto Cortés es el motociclista que ha sufrido este aparato de accidente a la altura de la aldea del Guanábano, por la carretera al departamento de Olancho. Le sugiero unos segunditos ese a Pablo. Mire usted, le presento de inmediato un caso aquí. Este caballero que me acompaña, él se le murió la madre. Mire usted, mientras muchas personas se preparan para celebrar la fiesta de Nochebuena, a él se le murió la madre. Es hijo único. Necesita movilizar el cuerpo para el sector de Iguatepeque porque no tiene ni un centavo en su bolsa. Tampoco ha comido. ¿Cuál es su nombre? Martín Mazadriego Rodríguez. Ahora, ¿qué fue lo que le sucedió a su madre? Ella, al principio, cayó de una convulsión como del domingo para acá. No, ya como para transportarla a ella, no me ha llevado capaz. Y es hijo único, ¿verdad? Sí, único hijo. Ahora, ¿qué número de teléfono usted puede proporcionar para aquellas personas que se quieran solidarizar con esta causa? Es el 97-95-1704. Repítame. 97-95-1704. Esa es la línea, el número de teléfono suyo, ¿verdad? ¿Su nombre me repite? Martín Mazadriego Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Pablo. Por cuestión de tiempo, esto es lo que está ocurriendo aquí en la emergencia del Hospital Escuela Universitario, donde este humilde ciudadano, este compatriota, solicita el apoyo de personas de buena voluntad para que le ayuden a movilizar el cuerpo de su madre, él es hijo único, hasta el sector de Iguatepeque, ya que ella lamentablemente fue reportada muerta aquí en el Hospital Escuela Universitario, o más bien en el Hospital Escuela, ya no universitario. Con este contacto, gracias con ustedes, hasta el estudio principal. Buenas noches. Y nos vamos rápidamente hasta San Pedro Sula, con la unidad móvil de este sector, Orlin Castro. Nos amplía más información sobre este enfrentamiento donde ha resultado un policía herido y también un miembro de la pandilla 18 también herido. Muy bien, usted Orlin. Así es, buenas noches, abogados. De nuevo, solo para actualizar esta información que se dio hace aproximadamente una hora en el municipio de La Lima, específicamente en la colonia Planeta K, podemos observar el vehículo que está estacionado, ya que después de la persecución cayó en lo que es la cuneta. En la parte de al frente está también una motociclista, ya que fue investido el motociclista por estas personas en el afán de querer huir. En el interior hay un arma de fuego de grueso calibre y también los miembros de la Policía Nacional Preventiva han capturado a un joven con tatuajes alusivos a la pandilla 18, quien ya está en un centro asistencial y ya están los agentes de la dirección policial de la DPI en estos momentos haciendo la inspección de este vehículo que ha quedado semidestruido. Podemos observar la motocicleta en la parte de al frente, completamente destruida. Se ha quedado también esta motocicleta y también se nos informa que en el sector de La Jerusalén otra camioneta ha sido dejada abandonada, ya que este vehículo aproximadamente unas dos horas, tres horas fue robado en la ciudad de San Pedro Sula. Con este contacto, actualizando esta información que se ha desprendido de enfrentamiento que deja un miembro de la policía herido, trasladado a un centro asistencial, nosotros le damos estudios principales. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Orlin. En Hable como habla, medianoche, estaremos informando desde el hospital para dar a conocer si ya le han dado de alta al policía herido y también si ya le han dado de alta al miembro de la pandilla 18, que ha resultado herido. Tenemos que despedirnos. Así es, pero antes quiero recordarles a todos nuestros televidentes, tenemos un importante mensaje de Tigo que les desea un feliz navegar en esta temporada. Así que aprovechen las promociones que solo Tigo le ofrece en esta época. Tigo, feliz navegar. En esta Navidad, llévate tu smartphone 4GLT con pantalla más grande desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo y pasa un feliz navegar con el mejor internet porque Tigo me llega. Tenemos que despedirnos con una sección que me gusta muchísimo en lo particular. ¿Va a ir al cine mañana? HCH Cine. Mañana no puede. Llega a su hijo al cine, vaya a comer pastel, mañana consiéntalo todo el día. Así es. Y bueno, nos pedimos con esta sección HCH Cine y también nos despedimos con breves informativas con Mariela Arciaga. Buenas noches. HCH en el cine. Alcanza su tercer aniversario. Acción, la comedia, el drama. A continuación. La temporada navideña ha sido en la historia escenario perfecto para la creación cinematográfica. Lo rescatable es que además de centrarse en el nacimiento de Jesús, sobresaliendo muchas películas mexicanas y españolas que tiene que ver con la religiosidad, tomando en cuenta el alto número de creyentes de habla hispana, Hollywood más intenso y comercial, amplía con producciones vinculantes en el entorno de la festividad. La alta contaminación de tecnología y disparates que se presentan a la víspera nos facilita hacer un recorrido con cuatro clásicos de tres décadas. 1947. Sugestivo título de ilusión también se vive con una pequeña Natalie Wood donde se cuenta la historia de Chris Krenkel, un bondazo hombre que devuelve la ilusión por la Navidad a la escéptica familia Walker, asegurando que él es el mismo Sam Klaus. Tim Espíritu. El pequeño Tim vivirá. Veo una silla vacía junto a la chimenea y una muleta sin dueño, cuidadosamente preservadas. 1970. Cuento de Navidad. Ha tenido infinidad de versiones y en este año se presentó la conocida historia del tacaño y malhumorado Mr. Scrooge, reconvertida en un musical con Albert Feeney. Entiendo lo que quieres que hagas, Tirito. Él lo haría si pudiera, pero no tengo el poder, Espíritu. No tengo el poder. 1964. No exponerlo a luces brillantes, jamás mojarlo y nunca alimentarlo. Las tres reglas básicas para tener un Maguire. Gremlins, película con sentido del humor y terror, combinación no precisamente tradicional. ¿Está dentro? ¿Quién es? ¡No, aquí está! ¿Quién eres? ¿Tienes perdido a Robert Feeney por la seguridad? Eh, perdón, maldito, ¿eh? ¿Puedes ir a Double Jeopardy? 1988. Imperdible. Duro de matar con Bruce Willis cuando, en fiesta de temporada, su esposa es rehén junto a jefes y compañeros de trabajo por un asalto a la empresa ubicada en un rascacielos. Aquí no son temas de Navidad, villancicos y fraternas. La armonía veloce de paz se altera con los poderosos sonidos de las ametralladoras AK-47. Como entretenimiento y fenómeno mundial, el cine tiene de todo para todos. Generaciones nostálgicas y los de tiempos actual. Disfruten HCH en el cine. Les desea Feliz Navidad. Breves informativas a la hora. 42.000 citas se dieron en el 2018 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Para el 2019 existirá un cambio del formato del sistema de citas. A partir de enero, el paciente cuando salga de consulta con su médico tiene que bajar a la admisión para que le den la cita para cuando el médico se la pide. Puede ser dos meses, tres meses, cuatro meses o seis meses. Entonces sale de su cita y inmediatamente saca su cita. No esperar a los seis meses como antes a sacar su cita. Los más de mil miembros de los comités de seguridad ciudadana que son apoyo a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, en el combate a la delincuencia, se les brindó un convivio navideño. Así nos informa Julio Ruiz. Este año pues vamos a celebrarles, vamos a hacer este convivio junto con ellos, con los comités, el Consejo Municipal, Medio de Comunicación, para compartir y un poco del agradecimiento de lo que es todo el año que ellos realizan, el trabajo comunitario, el trabajo de seguridad que realizan en barrios, comunidades, aldeas, caceríos, para el bienestar de la población. Entonces este año vamos a compartir gracias a muchas personas que nos han colaborado y al Consejo Municipal. Asociaciones de Defensa de la Canasta Básica piden al gobierno revisar el por qué la canasta básica no ha disminuido y el precio de los combustibles ha bajado considerablemente. Es el aprovechamiento que siempre todos los sectores productivos, empresariales, cada vez que incrementan los carburantes, suben a los precios de los productos de la canasta básica, bienes y servicios. Pero cuando es a la inversa, todo el mundo se hace loco en este país. Y el problema es también que las autoridades deberían ya de reunirse con el sector empresarial para pedir, tal como ADECABA lo ha solicitado, que revisen por lo menos 60 productos de canasta básica, los más esenciales, para revisarlos entre un 3 y un 5% que sean rebajados en sus precios. Breves informativas a la hora. Llegamos en el momento preciso donde se genera la noticia. Te hemos presentado HCH Nocturno, con el licenciado Pablo Matamoros y su equipo en noticias. HCH Nocturno, con el licenciado Pablo Matamoros y su equipo en noticias. HCH Nocturno, con el licenciado Pablo Matamoros y su equipo en noticias. Te hemos presentado HCH Nocturno, con el licenciado Pablo Matamoros y su equipo en noticias. Gracias por ver el video.